Votar nulo que dicen algunas personas, un partido minoritario y todo esto, el poder siempre lo tendrán los mismos, yo no quiero jugar este juego. Imagínate un escenario en el que la mayoría de personas casi no votaran. Sería como una manifestación mucho más potente que no que todo el mundo votara y siempre tuvieran el poder los mismos y las cosas no cambiaran. Te dan la sensación de que tienes cierto poder de elección que es democracia, que estás eligiendo, pero al final terminarán haciéndolo de siempre. Y siempre vemos estas tramas de corrupción de millones, millones, millones y nunca terminan encarcelados, hasta terminan mejor incluso, ¿no? Y siempre posiciones de poder a dedo en empresas públicas que ni siquiera tienen la obligación de tener beneficios al final del año. Todas tienen pérdidas y no se le exige nada a nadie porque no tienen ni siquiera que ser eficientes. Álvaro se viene constantemente a hablar de actualidad económica, microeconomía, macroeconomía y hoy por el tema que está sucediendo ahí en España, pues lógicamente teníamos que hablar un poquito de política, aunque como sabéis, a nivel política local, para llamarlo así, en la política española, no hablo mucho en este podcast, aunque sea únicamente para criticarlo, más que nada porque, como comento, es un drama que nunca cesa. Es una telenovela en la que tenemos que tener mucho cuidado para tener una buena dieta, no solo de la salud y comer mucha carne, sino una dieta de la información. Es muy fácil quedar intoxicado por los medios o por las propias redes sociales sobre política y estar ahí enrabiado y tener con una rabia constante de ver todas esas noticias y lo que hacen los políticos y todo eso. Por esto, en este podcast no hago muchos episodios que hagan hincapié en la política española específicamente, sino es más hablar de opciones más liberales, de lo que sucede en los otros países del mundo, ya sea a nivel fiscal, las políticas buenas de otros países como Estonia o países potenciales que son diamantes en bruto pequeñas gemas a las que podemos ir en un futuro para tener nuevas nacionalidades, abrir empresas ahí y todo el rollo. Pero, lógicamente, todos venimos de un sitio, así que, o al menos la mayoría de los que me escucháis, así que de vez en cuando, como es este caso por los eventos que han sucedido en las últimas semanas en España, pues me ha parecido interesante hacer este episodio un poquito más político con Álvaro, porque tengo amigos y familiares, lógicamente, en España y yo voy ahí a verlos a menudo, así que me toca de cerca. Tanto Álvaro como yo somos miembros de Sociedad.ninja, así que un pequeño recordatorio que esta es una manera de apoyar el podcast. ¿Cómo? Pues uniéndote a la comunidad, a Sociedad.ninja. Álvaro es uno de los miembros de Ninjas de la Vida que están en Madrid, que hay unos cuantos ahí, es la segunda comunidad autónoma con más ninjas. Se hacen quedadas, van al monte y muchísimas cosas más. También hemos hecho quedadas en las otras partes de España que se van haciendo constantemente e incluso hemos hecho un retiro de fin de semana en la que Álvaro y yo también asistimos y conocí ahí finalmente en persona. Y la verdad es que hay una comunidad majísima. Por suerte no hay toxicidad en cuanto a politiqueo, aunque tenemos nuestros canales dentro de Discord, dentro de la comunidad donde se habla de actualidad y estas cosas. Pero me ha sorprendido positivamente que a pesar de filtrar muchas noticias y ser muy proactivos dentro de Sociedad.ninja, no se crean estos dramas que se pueden crear en Twitter o otras redes sociales. Así que son más noticias e informaciones que se comparten de recursos, de noticias que pueden mejorar nuestras vidas directamente y no vamos tanto a chinchar las emociones negativas para llorar un poquito por todos los sitios. Sea como sea, el episodio hoy me parece muy interesante y necesario. Os cuento también desde el principio, desde el minuto 15 o 20 aproximadamente, cuál es mi opinión que habréis visto al principio de este episodio sobre la votación. Me parece una especie de democracia encubierta. Lo que no lo es, que siempre estamos preguntando ahí dentro en Sociedad.ninja cómo mejorar la comunidad y lo hacemos constantemente. Somos cuatro administradores que le estamos metiendo un montón de caña, como en este podcast. Así que considera unirte a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta físicamente ir a votar durante julio o por menos de lo que cuesta económicamente una cena al mes. Pasarás a formar parte de esta maravillosa comunidad, episodios exclusivos, también muy políticos y sobre... No políticos, pero más de soberanos. Esta es la palabra, soberanos, buscando la soberanía global. Tendrás además boletines y sobre todo la comunidad, que es el activo más grande que hemos creado desde este podcast. Y me apoyas a mí económicamente para que el tiempo y todo el esfuerzo que le metemos el equipo y yo al podcast pues siga adelante. Así que muchísimas gracias. Hablando de adelante, vamos adelante en esta conversación con Álvaro aquí en este podcast multipotencial de Pavo Ninja. Bueno, que toca elecciones pronto, ¿no? Como has visto el panorama, que hay drama y este tipo de episodios se acostumbran a gustar porque el drama español, bueno, el mundial nunca cesa en cuanto al politiqueo, ¿no, Álvaro? Sí, o sea, fueron las elecciones provinciales y autonómicas en algunas comunidades autónomas este pasado fin de semana y entonces pues ha habido como un vuelco que el Partido Popular ha ganado claramente las elecciones. Vox también ha obtenido buenos resultados. El PSOE ha obtenido unos resultados bastante malos y luego ya el resto de la izquierda Podemos y el resto de plataformas de Sumar y todo esto han sido catastróficos. Por parte de Ciudadanos también catastrófico porque ha desaparecido el mapa como era un poco casi predecible y eso. Luego pues también ha habido sitios históricos, Barcelona, pues que ha cambiado la alcaldía y entonces sí que ha habido bastante movimiento. Sí, yo veo que ha habido bastante movimiento y he pensado que podría salir un episodio interesante precisamente porque yo me acuerdo hace años cuando salió Podemos que, bueno, menuda revolución, ¿no? Que era la gente de la calle del 28M que había salido de ahí. Después ya se vio que era, bueno, lo que derivó esto y parece ser como que el poder termina siempre transformando o revelando la mierda que son las personas en general y la dirección en la que va absolutamente todo, ¿no? ¿Qué ha pasado en estas elecciones que es diferente de las otras? O sea, has comentado un poquito los resultados pero ha, no sé si me han salido, resultados, ¿eh? Resultados o resultados. Yo estás hablando en lenguaje intrusivo. Intrusivo, es verdad, intrusivo. Me están... Me están... De forma intrusiva el lenguaje inclusivo me entra en la cabeza, madre mía. No, pero... ¿Ha pasado algo? O sea, por lo general, ¿crees que son diferentes al resto de elecciones? ¿O simplemente son otras más en las que, bueno, se crean este drama un poco en las redes o lo que sea y ya está? Sí, lo que has comentado de que partidos como Podemos, yo pienso que es lógico que tengan esa fecha con caducidad porque aparecieron en un entorno, en unas circunstancias de crisis en España donde todo el mundo tenía como mucha desafección por los políticos y mucho... Estaba bastante desencantado y entonces el hecho de que te aparezcan unas personas haciéndote promesas que es lo que realmente la gente quiere creer. O sea, que luego no son realidad de decir que si se van a bajar los sueldos, de que se iban a parar los desahucios, de que realmente están proponiendo cosas incluso con las que no tenían competencias para actuar, pero a la gente le sonó bien ese mensaje y de forma ilusionada votaron a esa serie de partidos. Pero luego es verdad, como es lógico, que con los años, pues al final la gente ve que más o menos son igual que el resto de los políticos, pues que ganan sueldos, que también tienen casos de corrupción, que también llevan coches oficiales y realmente no hay un cambio entre unos y otros. Entonces, en ese caso, yo creo que hay mucha gente de la izquierda que se ha sentido desencantada. Luego, el caso de Ciudadanos, lo mismo. También es un poco lo que ves las traiciones políticas, que aparece un partido, Unión Progreso-Democracia, luego aparece Ciudadanos, al principio no les hacen caso, luego ya cuando Ciudadanos tiene más fuerza, entonces sí que quieren unirse. Ahora que Ciudadanos está casi en la ruina, muchos políticos de Ciudadanos querían pasarse al PP. Es un poco lo que dices, que en la política es una actividad como muy traicionera o de muchos chaqueteros que si tu partido político ya ves que no va a tener representación, pues todo el mundo abandona el barco corriendo o quiere dejar de... Ese partido sí que es una actividad que es, en ese sentido, muy sucia, igual que los políticos en muchos casos como llegan al poder. Entonces, y yo creo, claro, un poco lo que dice Nassim Talley del efecto Lindy, es curioso que también se da en política de los partidos políticos como el PP y PSOE, que llevan ya muchos años, aunque les han dado por desaparecidos en estas últimas elecciones, que decían que no, que se iba a desaparecer el PSOE, que el PP le iban a absorber de estos partidos, y sin embargo están ahí. Y en cambio, los partidos políticos que llevan menos tiempo, o sea, al final es difícil que se consolide, o sea, pasó lo mismo eso con Unión Progreso Democracia, ahora con Ciudadanos, con Podemos, con Izquierda Unida, al final es difícil que los partidos pequeños tengan representación. Y es raro porque en un sistema español, porque en otros países realmente es un sistema mucho más bipartidista en el sentido que el que gana, gana las elecciones o hay segunda vuelta, pero en España sí que partidos pequeños pueden transformar a parte de los gobiernos y tener bastante poder. Me ha gustado esto del efecto Lindy porque recordemos que este efecto que comentaba Taleb, el efecto Lindy es básicamente que cuanto más tiempo haya durado algo, más tiempo, más recorrido de historia tenga algo, más probable es que siga estando ahí en el futuro. Y claro, lo opuesto también es cierto. Cuando más poco tiempo lleve, más probable es que en un futuro próximo se vaya a la mierda, ¿no? Y, bueno, ha terminado sucediendo esto en el caso de Podemos que, por cierto, llevas un color de camiseta un poco Podemita, ¿no? Ya. Es un poco, es como un funeral, ¿no? del partido. A mí me pasó, que fíjate, es curioso, que yo me acuerdo que dio la casualidad que me puse este polo un día que salí a la calle y luego vi mucha gente morada y digo, mierda, que es el 8M. Entonces digo, a ver si me van a confundir aquí como, me lo puse en un día equivocado, precisamente este mismo polo. Pues, mira, el efecto, el efecto Lindy lo comentábamos incluso hace dos, tres días en unos cuantos ninjas que están aquí en Tallinn, lo comentábamos incluso con el ámbito de las mujeres, decían, o sea, de conocer de parejas. Es decir, no, he llegado a la conclusión de que cuanto más rápido conozcas una tía y más rápido termines con ella, más rápido lo termináis dejando. No es, si te das cuenta con esas personas que conoces poco a poco y que la cosa va así, después son los que terminan en una pareja mega ultra largo plazista, ¿no? Y tiene, en la mayoría de casos, lógicamente, no se aplicarán el 100% de los casos, pero me hace mucha gracia. También me hacía mucha gracia lo que comentabas de Podemos, me acuerdo de verlos en la televisión por primera vez, que no se callaban con el tema de eliminar la casta, la casta, la casta era una palabra que se utilizaba un montón en los círculos de Podemos y después se han terminado convirtiendo en lo que ellos prometieron descubrir con eso de los chalets y todo el rollo, ¿no? Después de ver los buenos sueldos y de que tenían el poder de poner a dedo a las personas que ellos quisieron, realmente termina corrompiendo absolutamente todo, ¿no? Sí, hay una frase entre los socialistas que dicen que cuando un socialista llega al poder cambia las tres C's de casa, de coche, de cónyugo. Es el caso de Podemos y Pablo Iglesias. O sea, está claro que lo ha abordado. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué escenarios crees que se nos presentan? Porque Pedro Sánchez ha anunciado que va a haber elecciones. ¿Por qué lo ha anunciado que va a haber más pronto? Y no más tarde, si les ha ido mal, ¿no? En teoría. Claro, a ver, yo creo que esa decisión la ha tomado muy meditada, aunque la ha hecho de un día para otro, pero ha pensado bien y más o menos lo que comentan en muchas televisiones y en muchos medios de comunicación, yo estoy de acuerdo. Puede haber bastantes razones, pero las principales es que, viendo que el PSOE estaba cayendo, pues está bajo sin frenos, pues antes de que siga perdiendo votos, esa sangría, pues convocar elecciones lo más rápido posible. en verano en verano que vota menos gente, luego el hecho de que el resto de la izquierda esté bastante separada y tenga que unirse en una plataforma en poco tiempo, a él le beneficia ese desorden en el resto de la izquierda, o que los partidos nacionalistas, que sabe que votando en clave nacional no realmente es un voto inútil en muchos nacionalistas que pueden votarle a él por la amenaza de decir que si no vota él, que si vienen los partidos de ultraderecha o cualquier... Pero yo creo que Sop al principio tenía como más fuerza. Ya cuando han pasado varias elecciones parece que eso ya no les está funcionando tanto. O luego, pues también lo que dicen de que si él va a dejar el PSOE ahora que está en la peor situación de aceptar un cargo en la OTAN o en cualquier organismo internacional, cosa que me parece también bastante probable, o que si la Unión Europea va a pedir a España en los próximos meses o después del verano que tome una serie de medidas drásticas o de recortes, pues ya no estaré ahí o la presidencia de la Unión Europea. Yo creo que pueden ser muchas razones a la vez o algunas de ellas. Parece que que estén jugando una partida de ping-pong o de pádel o de tenis o algo así porque sale PSOE, después PP, después PSOE, después PP y todo el rato el mismo maldito rollo y ya están... No están pensando en la siguiente legislatura sino que están pensando dentro de dos cuando les vuelva a tocar y vuelvan a tener posibilidades después de que cada vez de España vaya peor y la siguiente legislatura esté mandando o PP o quien sea y que se estén comiendo más mierda, después les volverá a tocar comer mierda y tal. Entonces la pregunta es, vendría a ser Álvaro, ¿qué escenarios se nos presentan con estas elecciones que van a medir? Intuimos que sí, PSOE va a perder la hostia de votos y todo el rollo, pero no va a perder tantos como si se esperara más tiempo por lo que dices. O sea, es como una estrategia para intentar tener el máximo de culos posibles en los asientos de ahí. Entonces, ¿qué posibilidades ves por ahí de las elecciones generales en España que la gente se va a quedar en casa por el calor que hace? Sí, a ver, claramente al ser en verano bajará la participación. Históricamente dicen que una participación baja beneficia a la derecha porque supuestamente el votante derecha es más fiel y el de izquierda está más dividido o no es tan fiel el hecho de ir a las urnas. Pero en este caso yo creo que es al revés, que beneficia claramente al PSOE porque la gente tiene tanta desafección o está tan en contra ya de todas las cosas que ha hecho Sánchez con el confinamiento y demás que entonces yo creo que les van a castigar. Entonces, cuanto menos gente vote yo creo que para Sánchez mejor. Pero a ver lo que pasa. Sí. Entonces, el escenario va a ser simplemente que va a haber menos personas pero tú dices bueno, seguramente va a salir la derecha esta vez. Bueno, todo es un poco... Bueno, derecha que está camuflada de izquierda realmente pero vamos... Sí, sí. Me acuerdo también cuando estaba Rejoy que en teoría es derecha todas las políticas eran de izquierdas igualmente, o sea... Sí, o sea, también lo que prometieron que iban a bajar los impuestos y luego los subieron, ¿sabes? Entonces, al final... A ver, yo creo, sinceramente, yo en mi caso personal hasta los 23 años votaba en blanco porque estaba bastante en contra de todos los partidos políticos. Luego he ido votando al que considero menos malo porque ya me di cuenta que el votar en blanco no arreglaba nada o yo solo no iba a cambiar algo porque precisamente el sistema está hecho como para que la gente vote, ¿sabes? De alguna forma o de otra. Entonces, siempre va a haber, aunque la participación sea baja, siempre va a haber un 60% de gente o 65% que vote. Entonces, yo por eso me di cuenta que no arreglaba nada no votando, por eso votaba, por así decir, al menos malo, pero vamos, yo estoy convencido que tanto que gobiernen unos como otros en los temas generales, porque eso es lo que has comentado tú en otros podcasts, que el tema de España es un tema cultural, o sea, en temas como el paro, la corrupción, políticos incompetentes, el hecho de tener una burocracia enorme, de tener un mercado laboral pues muy poco ágil comparado con otros países, todo eso va a seguir existiendo igual de nefasto como bien nosotros, pero el tema de las pensiones está igual, vale, que a lo mejor algún político se atreve a hacer algunas medidas, pero van a ser medidas muy leves, porque a un político le interesa estar en el poder el máximo tiempo posible y entonces si toma medidas como muy drásticas la gente se asusta y no dura ni una legislatura, entonces yo creo que los políticos en general dicen como que van a cambiar las cosas, pero luego una vez que llegan al poder las cambian o muy poco o no terminan haciendo, se terminan amoldando a la situación que hay, totalmente, mira, te cuento lo que pienso yo y se lo cuento a todos los oyentes que nos estén escuchando porque es algo que llevo haciendo de bastante tiempo y sigo pensando, a pesar de todo lo aprendido en Sociedad Ninja en el podcast y con todos vosotros, sigo pensando lo mismo, sé que es una opinión no compartida, pero yo soy totalmente de abstenerme, ¿vale? Y lo primero que se me dice, ahora contaré el por qué, pero lo primero que se me dice es que nuestros abuelos lucharon un montón para poder tener derecho a voto, claro, para mí esto tendría todo el sentido del mundo como argumento si este derecho a voto, si el voto, hecho efectivo, sirviera para algo, pero tengo la sensación que estamos, cuando vas a votar o votas nulo o votas en blanco, sigues formando parte de una partida de un juego que nadie te ha podido participar y que está totalmente amañado, no importa si votas en nulo, blanco o un partido minoritario, siempre termina beneficiando los dos mismos o los tres partidos que todos son lo mismo al fin y al cabo, entonces mi idea es básicamente abstención porque es mi manera de decir que no quiero jugar este juego y que para mí esto no es una democracia, es una oligocracia que se llama, que básicamente el poder se lo va pasando en una partida de ping-pong entre los mismos, entonces yo no quiero formar parte de este juego, es como decir, lo he comentado alguna vez en Sociedad Ninja, que yo estoy en contra del sistema fiat pero soy pro-franco suizo que es el menos malo, no deja de ser sistema fiat, deja de ser un dinero que puedes imprimir ilimitadamente, por esto si estás en contra del sistema fiat la única manera de salirte es Bitcoin, por ejemplo, entonces para mí votar nulo que dicen algunas personas o un partido minoritario y todo esto, el poder siempre lo tendrán los mismos, yo no quiero jugar este juego y es una manera, imagínate un escenario en el que la mayoría de personas casi no votaran, o sea, para mí tendría, o sea, sería como una manifestación mucho más potente para decirlo así, que no que todo el mundo votara y fueron un poco aquí, un poco ahí, un poco ahí y siempre tuvieran el poder los mismos y las cosas no cambiaran porque las cosas no van a cambiar, la tendencia es igual de bajista que siempre, por esto yo me abstengo desde hace mucho tiempo, es como te dan la sensación de un falso poder, en mi modo de verlo, que tienes cierto poder de elección que es democracia que estás eligiendo tal, pero al final terminarán haciéndolo siempre y siempre vemos estas tramas de corrupción de millones, millones, millones y nunca terminan encarcelados, hasta terminan mejor incluso, ¿no? y siempre posiciones de poder a dedo en otros sitios y en empresas públicas que terminan, o sea, que ni siquiera tienen la obligación de tener beneficios al final del año, todas tienen pérdidas y no se le exige nada a nadie porque no tienen ni siquiera que ser eficientes como es pública y todos los españoles lo van pagando en impuestos, digo los otros porque yo ya no pago impuestos ahí en este circo, pues entonces claro, pero sí que tengo la nacionalidad española y siempre se me recuerda, ¿no? en las residencias fiscales recuerda, ah, tienes que votar, tal, nunca voy, ni lo voy a hacer y de hecho espero tener en el futuro más de dos pasaportes incluso, ¿no? para poder un poco tener más soberanía incluso pero realmente hoy en día esta es mi opinión que te la dejo a ti Álvaro y también al resto de la audiencia como lo que tengo ahora y de momento no he concluido o no he visto en ningún otro sitio como datos o ideas que me puedan hacer cambiar de opinión de que la abstención es la mejor manera para mí para manifestarme de que este sistema no es realmente una democracia. Sí, el problema lo que has dicho de la corrupción es que nadie paga el pato o sea, es que dicen cuando ha habido casos de corrupción grandes que si no sé cuántos años de cárcel que tal que lo otro y luego al final acaba muy poco o acaba en nada a veces algunos políticos que supuestamente están inhabilitados que vuelven a presentar entonces sí que es el problema que nadie paga el pato luego respecto a no votar o votar en blanco o no querer formar parte de esto yo estoy de acuerdo en el sentido que yo durante un tiempo también pensaba así pero al final es como que de alguna forma ves que es inevitable igual que lo que dices del patrón bitcoin respecto al mundo fiat yo soy el primero que ve que lógicamente está manipuladísimo por la Reserva Federal o por los distintos bancos que en el momento que quieran imprimir están distorsionándolo todo pero al fin y al cabo también veo utópico por lo menos a corto plazo y probablemente a medio el hecho de que yo pueda decir solo con bitcoin o con cualquier criptomoneda pagar todo lo que porque todo el mundo forma parte de ese sistema entonces al final si no vas a vivir de ermitaño en una cueva como que de alguna forma aparte tú también formas parte de ese sistema y no sé yo entiendo que todos los que tenemos cierta personalidad o criterio no vamos a estar al 100% de acuerdo con ningún partido político porque vemos un montón de pegas en todos pero siempre por lo menos yo hay algunos que piensas que son peores todavía que otros y entonces también es una forma de castigo si tú no estás de acuerdo con el presidente o las políticas que ha hecho pues es una forma de castigarle el votar a la oposición luego no sabes si serán peores pero es también otra forma de rebeldía por así decirlo yo entiendo que es una opción respetable había en España un partido que se llamaba Ciudadanos en Blanco que era como que la gente que votaba creo que era de las primeras veces que yo había votado había votado partidos militarios tipo PACMA y cosas así y había votado también Ciudadanos en Blanco que me acuerdo que habían sacado un escaño y es un sitio en blanco dejaban una silla en blanco y es una manera que fuera como en blanco pero efectivo el voto o algo así yo también había escuchado no sé cómo estará la ley que si en los municipios sobre todo pequeños que si había el mismo o más votos no sé si nulos o blanco que los votos a la persona que tenían que repetir la votación o algo así por lo menos estaba antes esa ley pero al final eso solo ocurre en municipios muy pequeños o sea una ciudad grande es muy raro que al final casi todo el mundo no vote ¿Crees que es un error esto de que estábamos comentando que se divide izquierda-derecha pero que parece que todo es un poco con políticas de izquierdas pero la gente se sigue denominando de izquierdas de derechas bueno de centro no sé exactamente cuántas corrientes políticas hay hay tantas como tipos de café que te puedes hacer por la mañana pero esto se extrapola también mucho a otros países tanto de sobre todo Estados Unidos y demás lo consideras un error a lo mejor porque realmente habiendo tantos descafeinados habiendo tantos tipos no sé cómo lo ves Sí yo me acuerdo Ciudadanos cuando nació había gente que decía que si era el partido liberal que si era el partido del IBEX o de las élites luego resulta que si pacta con Sánchez o en Andalucía con el PSOE o en Cataluña al final con Colau entonces hasta qué punto una persona cuando vota un partido está votando a un partido u otro u otras ideas yo también pienso que los países así europeos o más sureños como más bananeros por así decirlo los partidos tienden a ser de izquierdas aunque digan que son de derechas porque siempre van a haber impuestos altos y cierta burocracia y luego es gracioso que por ejemplo cuando fueron las elecciones en Estados Unidos pues gente a lo mejor de Podemos o de izquierda quería que ganara Biden pero luego realmente en política exterior o en otros tipos de políticas no hay realmente grandes diferencias entre demócratas o republicanos incluso a veces cuando han gobernado a los demócratas como Clinton el gasto de defensa ha subido muchísimo entonces no es tanto no se puede extrapolar lo que pasa en España o en otros países de Europa lo que pasa en Estados Unidos también la forma de pensar de la gente entonces hay partidos de izquierdas que parece que son más de derechas y aquí un poco al revés es increíble ver he visto algunos vídeos de Biden me parece o sea Estados Unidos siendo como la capital del mundo o el país que lo domina todo que tengan a un señor con demencia delante de las filas y es absolutamente increíble los memes que han salido de un solo presidente y y la el impacto que ha tenido las personas arrepintiéndose de haber votado a Biden después de meses y años de que hubiera salido porque dices hostia ahora echan de menos a Trump que era una época en la que no había guerra la época más pacífica en el fondo cuando había Trump me parece que es como donde ha habido menos conflictos entre Estados Unidos y todo el rollo o algo así había escuchado si la vez que que en una primera legislatura que no ha iniciado una guerra Estados Unidos y la vez que menos bajas ha tenido en el exterior lo que pasa es que claro al final la gente es emocional entonces juzga a la gente por los gestos o por lo que ven en la tele no se paran a pensar en cifras igual que cuando llegó Obama le dieron el premio Nobel de la Paz o una serie de cosas y luego prometió que iba a cerrar Guantánamo no lo hizo o tenía una serie de conflictos y un montón de países que atacaban y eso como que la opinión pública la gente no era consciente de eso no sé hasta qué punto la gente sabe realmente lo que hacen los políticos en política exterior o lo que venden el armamento que maneja sí por cierto que mi tía abuela me mandó una foto del Obama que estaba en Montserrat que es un sitio por ahí en Cataluña muy emblemático que a mí me gusta mucho ir que es donde hay la Virgen María Negra y se vino el Obama hace uno o dos meses con su jet privado sus hijas y todo el rollo a ver la la Virgen María Negra y se veía la foto ahí dándole la y agachándose reverencia con los monjes de ahí y todo el rollo me hizo gracia claro ya está retirado pues nos pillamos el jet y nos vamos y nos vamos ahí en Barcelona yo estuve en el concierto de Bruce Sprinting creo que estaba también ahí estaba ahí hostia buena vida buena vida estos expresidentes el Biden no creo que tenga la capacidad ya después de hacer algo así que por cierto el tío el alcalde de Miami no era que era muy pro Bitcoin y tal de Florida perdón del estado de Florida que se va a presentar a la presidencia y lo anunció en Twitter con Elon Musk si no me equivoco no sé si estás al corriente pero es que eso también hay muchos millonarios que dicen que se van a presentar y luego al final la cosa queda en poco Biden tenía la ventaja que era por así decir de la vieja guardia que era una persona que había estado toda la vida en política ocupando distintos cargos entonces desde ese punto de vista como que partía con ventaja pero es que luego resulta que como ves es un mundo muy endogámico porque ves que en los últimos años ha sido presidente Clinton pero es que su mujer ha sido candidata fue presidente Bush pero es que también fue su padre ahora dicen que se vuelve Trump entonces al final como que parece que todo se maneja entre un grupo muy reducido de personas o de familias oligocracia oligocracia o sea realmente yo no sé si llamarlo democracia o sea da como interesa que haya esta percepción de democracia como que el ciudadano es quien va a decidir pero si ya se busca una manipulación absoluta de la información y después bueno es la por eso todo el mundo estábamos diciendo esta partida de ping-pong en España que es entre que está gobernando la izquierda y la derecha bueno así se denominan ellos para mí lo mismo distintos colores ¿no? se unen entre ellos si les interesa la cuestión es amasar el poder y ¿crees que qué cosas va a permanecer igual en España en las próximas décadas independientemente de que manden unos los otros porque eso es lo que va a suceder igualmente? Sí es lo que he comentado que yo creo que por una cuestión cultural en España van a seguir existiendo casos de corrupción en España va a seguir existiendo una deuda pública altísima un desempleo bastante alto va a existir o sea los políticos van a seguir siendo nefastos igualmente sean de un lado o de otro es porque luego también la política no es una actividad muy meritocrática yo me acuerdo que dijo un periodista deportivo hace muchos años una frase con la que estoy completamente de acuerdo que la gente que se mete en política es para forrarse o porque no sirve para la empresa privada entonces al final normalmente una persona que quiera desarrollar una carrera profesional o que sea empresario es muy raro que se meta a política es verdad pues sí en los casos de Trán de Berlusconi ahí influye mucho el ego también el estatus el hecho de querer ser reconocido más que el dinero en sí ¿Pero por qué crees que es inevitable entonces que la mayoría de políticos sean mediocres bueno si lo serán para la empresa privada lo serán para la política porque en teoría sería una especie de empresa que tienen que manejar que son los ciudadanos las empresas públicas y todo el rollo o al menos las leyes todo ese rollo pero entonces porque es inevitable que la mayoría de políticos sean mediocres independientemente de su ideología es decir ¿cómo terminamos este punto? ¿por qué terminamos siendo gobernados por mierda? aunque realmente lo que muchos decimos es que hay unos señores de traje negro que no se ven que después son los que mandan sobre los políticos ¿por qué al menos los representantes terminamos con lo peor de lo peor? Yo me acuerdo que dijo un político hace años o sea Julio Anguita que como que no podías pedir que los políticos fueran honrados porque él decía algo así como que el político es el hijo de Pepe o de Juan o sea si una persona ya se cría en una sociedad donde la picaresca o donde el hecho de que si una persona intenta estafar al seguro que si el otro intenta hacer triquiñuelas para si no pagar esto o lo otro pues está claro esas personas porque en su ámbito diario manejan poco dinero pero eso extrapolar a la vida política es muy difícil que con esa forma de pensar vayan a ser honrados todo lo contrario de los países nórdicos que ya tienen como una frase que las reglas son las reglas y las tienen que aplicar pero lo mismo el ciudadano que gana muy poco dinero que el que sea presidente del gobierno entonces o sea yo creo que como que de alguna forma en España en los países mediterráneos ha nacido la picaresca o el azarío de Tormes o todo eso y está tan extrapola entre la gente que incluso no se considera mal visto o sea la gente a veces de grupos de WhatsApp puede presumir de ciertas cosas que eso sí lo hace a lo mejor en otros países nórdicos sería como decir que está robando la cara que la gente diría pero esto que está diciendo y entonces y en España hay muchas cosas que se dicen y como que parece que no está mal dicho que es como algo ya porque la gente lo tiene como normal sí había visto casos en los países nórdicos me parece que era una candidata en un partido de Dinamarca que ahí con las prisas en un aeropuerto pagó una tabla de Toblerone con la tarjeta del partido y tuvo que dimitir y ahí en España con millones y millones de corrupción y nadie dimite y nadie se va a prisión y la gente no se da cuenta que ese dinero es suyo y que se lo están o sea por eso no me acaba de entrar en la cabeza y es lo que discutíamos a nivel cultural pero joder ¿en qué punto una cultura llega a asimilar a algo tan burro? o sea ¿en qué momento dejas que te traten tanto de tonto y encima aún defendiéndolo como si fuera bueno solo porque la bandera tiene estos colores lo defiendo como con la vida a pesar de que los que me gobiernan y tendrían que pues buscar el bienestar de todos nosotros nos tratan de burros absolutamente totales ¿no? no sé si a veces es que nos tratan de burros totales o es que son demasiado listos y sabemos que nos van a tratar así y vamos simplemente lo aceptamos y no hay este sentido de la revolución porque la gente es emocional yo me acuerdo por ejemplo cuando en Marbella gobernaba Jesús Gil pues era una persona que iba a cualquier sitio de alguna forma compraba las voluntades de la gente o sea una persona populista que llegaba a un sitio y había gente que llegaba a decir cuando tuvo el juicio de las camisetas digo no aunque haya robado tanto dinero te perdonamos por todo lo que has hecho en Marbella o sea había gente que como que daba por hecho que por lo que le acusaban o que lo que fuera que todos los procesos judiciales que eran ciertos pero que igualmente ponían en una balanza y consideraban que había hecho por la ciudad más que lo que había hecho de corrupción no merecía como darle tanta importancia sí y todos los partidos que han gobernado España igualmente han vivido recesiones no importa si es PSOE o EPP o así claro es que tiene un poco en cuenta también el ciclo económico porque yo me acuerdo cuando gobernaba Zapatero 2004 2005 2006 claro él presumía que los datos económicos como que España iba muy bien en cuanto a Producto Interior Bruto pero claro tampoco se decía porque se venía de una burbuja donde el precio de los pisos y de todos los activos y el crédito barato subía como la espuma quiere decir que hasta qué punto era mérito de él o simplemente venía de una inercia y luego cuando hay un cambio de gobierno obviamente estábamos en una recesión que iba a durar años con independencia que gobernara entonces sí que tiene bastante en cuenta el escenario político económico internacional en el que se encuentre un político porque es muy fácil decir que si la economía va bien o mal pero también tienes que ver un poco cómo ha sido ese crecimiento si ha sido un crecimiento limpio o si viene es una inercia claro igualmente todos se van a comer una recesión en algún momento y va a dar igual porque partida de ping pong es un calentamiento de esos de pelota que se hacen no es que vayan ahí a tope y tal cuando hay una recesión sí que ponen más empeño en la pelota pero igualmente te la van a devolver y vamos a los ciudadanos van a seguir comiéndose la mierda absolutamente igualmente ¿crees que ahora empiezan bueno si empiezan a subir las bolsas y tal significa que va a lo mejor a venir una recesión o algo así que los políticos van a tener que vendernos la moto otra vez? Sí la bolsa lo que hace se anticipa luego también es otra de las razones de que la gente piensa que ha anticipado las elecciones porque igual después de verano septiembre octubre noviembre igual van a venir malos datos económicos y en cambio si la gente vota en julio pues no tiene por así decirlo todos esos datos pasa un poco me recuerda las elecciones con Zapatero que justo fueron cuando había empezado la crisis pero todavía la gente no era 100% consciente de todo lo que sucedía si llega a haber convocado las elecciones haber sido pues medio año nueve meses más tarde su resultado había sido mucho peor o sea los políticos sí que hacen esos cálculos electorales en función de de cómo está el ambiente de cómo está la situación para convocar porque como tiene la capacidad de poder adelantar las elecciones pues si ven las encuestas favorables las adelantan si no intentan apurar al máximo entonces obviamente también tienen asesores también les aconsejan en esos temas porque es eso al fin y al cabo un político mira su propio beneficio no el beneficio del país y a muy corto plazo entonces ellos juegan con eso entonces claro también se está teniendo en cuenta que o prediciendo o calculando que va a haber que las bolsas están dictando algo también sí lo que pasa es que bueno las bolsas también normalmente siempre se adelantan un poco a los acontecimientos pero no quiere decir que siempre sea así o que a veces lo que suba en un determinado momento sea un rebote que luego pueda volver a bajar a veces no se puede establecer como esa correlación tan precisa o sea lo que sí que está claro que ellos ven pues sí que que puede haber una recesión o que puede la Unión Europea obligar a España a tomar determinadas medidas entonces en base a eso ellos actúan pero claro ellos también se pueden equivocar en sus cálculos también se decía asesores de Zapatero en el año 2006 que España era el pura sangre de de la Unión Europea que crecía no sé cuánto que tal y luego vino lo que vino bueno todo el mundo se puede hinchar unos esteroides y después al fin y al cabo te pasan los afectos secundarios solo para aparentar no sé si viste precisamente la Unión Europea se movía este vídeo bastante en redes también lo compartieron por Sociedad Ninja en el que la Unión Europea había dado a España no sé si eran 40.000 millones o algo así y que no sabían que lo había gastado sí exactamente no sabían dónde qué había hecho España con este dinero que el gobierno español le había dicho a Europa que lo habían repartido por las comunidades pero no eran específicos en lo que habían hecho con este dinero y se sigue sin saber ¿no? Pero es que yo ese tipo de ayudas en la mayor parte de los casos son equivocadas o si das ayuda por lo menos pide cuentas de que lo das ¿sabes? Porque simplemente si a veces la Unión Europea ha repartido o sea está diciendo por una parte España igual que ha pasado con países mediterráneos como Italia de que no van a cumplir los objetivos del déficit pero luego han estado recibiendo dinero y le sigues dando dinero es que también eso por parte de la Unión Europea también estás cometiendo un error ¿sabes? Entonces lo que tenían que hacer es obligar a hacer determinados ajustes o no dar dinero o decir que ese dinero ¿dónde va? Es un poco como lo que pasa con la ayuda al desarrollo que dices si es que hay determinados países que a lo largo de las décadas han recibido un montón de dinero no han cumplido nada de lo que se les ha dicho como premio siguen recibiendo dinero entonces al final y al cabo eso es como el cuento de nunca acabar Sí a ver en este al fin y al cabo tienen dinero ilimitado así que seguramente pueden jugar a esto por eso muchos de aquí nos refugiamos en Bitcoin aunque como comentas tú lógicamente no es una no es una acción para el corto plazo sino que es más bien una acción y una manifestación para el largo plazo pero igualmente a ver cómo se manifiesta esto pero aunque puedan ir multiplicando el dinero en este podcast tampoco somos muy fans de la Unión Europea porque para mí bueno es como si fuera es la idea de intentar amasar el máximo de poder que es lo que venimos diciendo en una escala aún mayor ¿no? El problema es que cuando una Unión se compone de tantísimos países igual que España se compone de 17 comunidades autónomas es muy difícil que el que dirige eso como el que tiene muchísimos hijos tome medidas en las que todos estén de acuerdo siempre si tomas medidas a favor de unos países otros se van a sentir discriminados o al revés entonces es muy difícil conjuntar tantas cosas como una Unión Fiscal o que todos los países paguen lo mismo o que claro a mí me hacía gracia lo que en Spudia os decían países como Grecia que hablaban de no una deuda común claro pero es que tú tienes mucho más deuda que el resto de los países claro normal que tú quieras una deuda común esos otros países no lo quieren entonces al fin y al cabo cada uno defiende sus intereses eso es lo que tiende a suceder Sí mira aquí en Estonia era o sigue siendo el país con menos deuda pública y claro estás formando parte de una Unión donde hay un montón de países que están arrastrando un montón de deuda pidiendo dinero y todo el rollo no sé cómo ves terminando esto si realmente vamos a seguir viendo el paso del tiempo lo mismo que hemos visto hasta hoy porque ya lo comentaba en algún podcast que tengo la sensación que suceden muchos en nuestra era suceden muchos es la primera vez que es la primera vez en la historia que no sé si va a pasar algo gordo o si este cuento este juego podemos seguir jugando de forma infinita o a alguien se le va a cansar el brazo en esta partida de ping pong A ver cuando quisieron hacer la constitución europea que era ir un paso más allá ya hubo varios países como Holanda como dos países que votaron en contra o cuando pasó lo de la crisis de Grecia claro hubo un momento como que Grecia decía encima ha sometido a referéndum el aceptarla desde determinadas medidas dijeron que no y al final la Unión Europea le dijo no es que esto es lo que hay o esto o sales de la Unión Europea y al final no le queda otro remedio entonces depende como sean las próximas crisis y lo que estén dispuestos a aceptar los países podemos seguir viendo si existe la Unión Europea o no es difícil predecir pero es un función de como un un tiralla floja ¿Cuándo y cómo ves las próximas crisis? La próxima al menos Sí a ver a mí no me gusta hacer predicciones a largo plazo se lleva diciendo en los últimos meses los últimos años que si va a haber una crisis pero es que luego ves algunos indicadores sobre todo en Estados Unidos y dices joder pues luego la gente el ahorro está en buenas así que es verdad que algunos el mercado inmobiliario pues está en máximos de hecho ya corregido en algunos países pues luego por otra parte ves que hay indicadores económicos el paro descendiendo que también es verdad que cuando el paro se está en mínimos históricos es cuando luego es también el anticipo de una crisis o que sube todo parece ser que con estas medidas que han subido los tipos han bajado la inflación de momento han un poco equilibrado la balanza entonces es difícil saber si vendrá una crisis o si vendrá finalmente cuánto tiempo va a durar porque a veces puede ser una pequeña crisis y otra vez el mundo por ejemplo en países como Estados Unidos lo que sucede es que al ser una economía ágil allí suele salir de las crisis bastante rápido todo lo contrario que los países de Europa como España que suelen atacar bastante las crisis y durar bastante más que en el resto de los países quizás porque aquí las medidas los políticos las toman bastante tarde o cuando ya les obligan las instituciones europeas un poco por motivos políticos ¿Qué es exactamente una economía ágil? No, una economía ágil quiero decir que cuando le sucede algo o una crisis o una recesión ellos toman medidas inmediatamente para contrarrestar la recesión porque ahora lo que ha hecho la Reserva Federal enseguida ha subido los tipos y hemos visto que el Banco Central Europeo quien lo ha hecho pero como detrás por detrás siempre y de una forma como más ligera como pensándoselo más por así decir y Estados Unidos no tenemos que hacer esto y lo hacemos suelen ser más eficaces en tomar medidas económicas Entiendo que tanto en lo bueno como en lo peor porque Estados Unidos también fueron los primeros en imprimir a punta pala y mucho más durante la pandemia en cuanto a dólares El problema de Estados Unidos es que al ser la economía más potente pues que llega un momento que a veces te creen que es como pues igual que tú ves la deuda exterior de Estados Unidos pues es brutal o dicen no, es que ahora han aprobado una ley para romperlo el techo de deudas entonces a veces es peligroso el creerse que un país por ser el más poderoso que pueda hacer lo que quiera y como que no tenga nunca consecuencias a largo plazo pues como el tema del dólar o como el tema de todo esto como que a saber hasta qué punto todo eso va a explotar o ese ego por así decir de no como somos poderosos hacemos lo que queremos pero a ver eso también puede llegar a unos límites Hablando de límites no sé si prevés que en algún futuro no muy lejano pueda haber una crisis ¿cuál es la más gorda que ha habido? ¿el crack de 29 o algo así? o que Es que la crisis es diferente o sea el crack del 29 pues dicen que es la crisis más gorda que hubo en los últimos 100 años luego ha habido una serie de crisis a lo largo de los años en los años las más famosas pues en los años 70 cuando se produjo la crisis del petróleo que se pensaba que hubo una inflación altísima y que se iba a parar toda la actividad industrial de un montón de países luego en los años 80 hubo una inflación altísima sucedió lo del 1987 que fue muy breve hay gente que dice que no lo esperaba otros que sí luego la burbuja de la .com en el año 2000 la crisis global que hubo en el 2008 que dicen pues que ha sido la más gorda después del 29 en los últimos años siempre van cada ciertos años cada dos o tres ciclos económicos hay una crisis a más largo plazo existe una crisis que es mucho más gorda pero eso también puede variar porque varían ciertas cosas que hacen que eso pueda cambiar por ejemplo el hecho de que vivimos una revolución tecnológica hace que la tecnología y todo eso es deflacionario entonces depende de cómo van a ser los siguientes años en cuanto a inteligencia artificial o en cuanto a avances que se produzca una crisis o no depende de tantos factores la economía que es que al final es un sistema complejo adaptativo en el que hacer predicciones a muy largo plazo no tiene sentido y de hecho grandes inversores que han ganado en tema macroeconómico como puede ser Rey Dalio también se han equivocado en algunos momentos lo que me sorprende bueno no me sorprende tanto es que por las fechas que has ido diciendo parece como que cada 10 años y eso me parece que era el mismo Rey Dalio que lo decía que había como crisis más o menos cada 10 años y después cada entre 50 y 80 años había una más gorda que era como lo que se había visto al menos históricamente lógicamente resultados pasados no implican que se va a repetir en el futuro pero esta parecía ser la tendencia que se iba viendo en el futuro dentro de cuatro episodios exactamente en este podcast vamos a tener una conversación con un empresario que lleva casi 20 años en China el bueno de el bueno de Adrián Díaz que vamos a hablar en ese episodio hablamos de China específicamente como una megapotencia como bueno él dice que viene del futuro en el sentido de que igual que estábamos diciendo que Estados Unidos siempre va un paso por delante en lo bueno y en lo malo y es una buena manera por la que Occidente se lo mira como a ver qué va a pasar dentro de unos años aquí porque los que siempre llevan la batuta parece ser que China pues él dice vengo del futuro porque aún sucede más rápido ahí lo veíamos en cosas como yo que sé el tema de la pandemia o cosas por el estilo no solo la pandemia en sí sino las medidas que se tomaban que después las podíamos las creíamos como locas y después las veíamos implementadas en Occidente y en algunos casos incluso mucho peor como vamos a comentar en ese episodio dentro de cuatro y claro igualmente parece ser que el futuro no está ni en esa dirección ni en la otra pero no sé si ves que va a haber algún tipo Álvaro de 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 estatusco que va a seguir igual es decir vamos a seguir ir a espaldas de Estados Unidos de Estados Unidos va a estar ahí a Rifirrafe con China o algo así ya sé que es difícil el hecho de intentar predecir una cosa de estas pero realmente yo tengo una sensación como que el tonto del pueblo lo haría mejor tengo esa sensación es muy fácil decirlo así sentado aquí en mi pisito y todo el rollo pero claro tengo la sensación que en algún momento va a petar ya no hablo económicamente sino de ostras realmente esta oligarquía que es la que estamos viviendo vamos a tener que cambiar el sistema de alguna manera o es simplemente mi mente que está en un mundo utópico que idealista que en verdad no va a suceder cada persona va a contar una historia o sea yo por ejemplo a Adrián Diez como le comentas yo le escucho a veces el podcast de Lejano Oriente a veces se escribe en Twitter bastante y a ver él pues vive allí está casado con una China y no digo que lo que él escriba o diga en mi opinión personal no sea coherente o parte gran parte de las cosas que dice y sea cierto pero también para mi opinión tiene un mensaje como muy sesgado o muy demasiado optimista a favor de China y como que las cosas malas en mi opinión como que no las dice una opinión personal que es muy coherente cosas que dice pero claro tiene para mi opinión un lenguaje bastante sesgado yo estuve el otro día esta semana en la Bolsa de Madrid en la presentación de un plan estratégico de una empresa que cotiza el mercado secundario y él tenía negocios en China el propio CEO y decía que lo que había visto en China hace años con respecto a lo que está viendo ahora él es bastante pesimista en el sentido de que no se fía de que no ve seguridad jurídica de que para el tema de pagar impuestos o todo eso porque eso no funciona bien que luego está como la sociedad muy dividida que los extranjeros están como muy mal vistos en China o que entre los propios chinos está habiendo problemas y él era si bien hace varios años era muy optimista con China él ahora tenía una visión totalmente negativa y luego pues como dice Ray Dalio en su último libro pues Estados Unidos pese a que él es muy crítico con Estados Unidos hay que reconocer que la tecnología de hecho las tecnológicas las funds siguen estando en Estados Unidos el poder económico el dólar con respecto a la divisa china está claro que está ahí el poder financiero de Estados Unidos sigue muy fuerte entonces por así decir predicción que me gusta predecir que las próximas décadas no se superará China Estados Unidos pero que Estados Unidos va a seguir estando bastante fuerte ¿Qué tienes en mente como diamante en bruto? Es decir como países que a lo mejor no se les presta mucha atención pero que están pegando fuerte y están en la en los camerinos la recámara no sé cómo llamarlo el backstage de la economía mundial no que o sea no que venga ahí que se nos va a comer a todos sino a lo mejor dices hostia pues ahí estos pequeños países a lo mejor pueden tener suficiente seguridad jurídica no van a ser ninguna potencia mundial nunca por su tamaño o por lo que importa lo que exportan y tal pero lo veo como pequeño diamante en bruto en cuanto las cosas funcionan bien Sí o sea por ejemplo de Europa comparado con países lo que decimos mediterráneos de España Italia todo eso pues sí que es verdad que los países de Europa del Este en cuanto ha salido el comunismo han tirado bastante bien países como Polonia como República Checa como ahora Hungría en otros países como Rumania o Bulgaria soy más pesimista quizás porque el nivel de corrupción está muy alto y luego hay otros países que me ofrecen como determinada incógnita como el caso como se habla a veces de Montenegro está el caso de Georgia también que si bien sí que tienen un gobierno liberal y están haciendo en el caso de Georgia hablo las cosas bien pero luego claro el hecho de estar en esa zona tan conflictiva cerca de Rusia luego lo que hemos hablado al principio del podcast del efecto Lindy de que al ser países que llevan tan poco tiempo creados a lo mejor hasta qué punto la unión porque en Georgia está habiendo muchas manifestaciones últimamente entonces hasta qué punto la unión entre esos ciudadanos o ese sentimiento de país lo tienen porque otros países tipo Polonia dicen no es que la gente es muy nacionalista pues un país donde ha estado situado que ha sido invadido por Rusia que ha formado parte pues el telón de hacer todo esto pues hace que la gente tenga ese sentimiento de unión o que un país cuando ya lleva determinados años ya tiene ese sentimiento de país que es más difícil de romper incluso aunque haya regiones nacionalistas pero en un país de nueva creación hasta qué punto me ofrece esas dudas de que si pueda seguir existiendo así como algunos de los países de los Balcanes o Georgia esta es la duda que tengo pues a lo mejor con esta duda podemos terminar el episodio hoy Álvaro no sé si nos queda alguna cosa en el tintero que quieras comentar no más o menos hemos hecho un análisis de lo que es la política a ver hay muchas cosas que lógicamente están en incertidumbre todavía porque todavía no sabemos lo que va a pasar en las elecciones lo que va a pasar en el mundo las medidas que van a tomar los políticos en función de lo que ocurra verano normalmente suele ser tranquilo pero a veces se precipitan determinados acontecimientos que hace que cambie todo a ver lo que sucede en los próximos meses Sí a mí tenía ganas de hacer este episodio a modo síntesis o generalista del sistema político en el que estamos porque lógicamente este nunca va a ser un podcast de politiqueo o algo así menos de las cosas que sean interesantes y después nos vayan vamos a poder aplicar a nuestra vida para decirlo así pero es un poco porque si somos de esas tierras y todo lo demás pues interesa saber qué se está cociendo cuál es la síntesis al menos que hacemos nosotros de esto y que no deja de ser una telenovela que nunca termina por eso hay que tener una buena dieta de este tipo de información porque hay información que te puede mejorar tu vida que es mucho más interesante y más efectiva en la hora de que si lo aprendes lo puedes aplicar en tu vida y eso siempre está bien porque es un o sea esta es una telenovela que nunca termina y por eso tienes que racionalizarlo bien o sea tranquilamente es un mucho ameniz información de lo que la mayoría de la gente está siempre consumiendo constantemente así que también es un llamamiento a los ninjas de la vida para que cuidado con eso también de ir siguiendo todos los medios y toda esa información y este drama pero bueno estamos en un punto en el que claro se han convocado elecciones votar sirve no sirve a pero nuestros abuelos lucharon por tal bueno si sirviera y tal pues yo sería más pro esto pero bueno en fin que ya lo hemos dicho durante el episodio así que gracias muchas gracias Álvaro y nos veremos próximamente gracias pao y nos vemos y nos vemos Gracias.